¿Qué tal amigos amantes del bonsai? Bienvenidos a mi caricatura ¿Qué tal amigos amantes del bonsai? Este es un vídeo que no tiene nada que ver con mis árboles pero sí para mostrarles este hermoso regalo que me hicieron y que justamente me vestí igual que la figurita y es que me hicieron mi propia caricatura y es que esto es un regalo de los amigos de arte creativo vean la belleza vean la belleza hasta me vestí igual le pusieron el delantal, le pusieron la camisa, el jeans, las tenis, en fin, esto está hermoso, estoy muy muy agradecido y me llamó bastante la atención de hecho quise por ejemplo vestirme exactamente igual que él y es que yo a lo largo de estos años que he estado haciendo vídeos he recibido bastantes muestras de cariño algunas bastante sorprendentes pero esta es una de las que más me ha gustado, las otras obviamente también me han regalado tazas, me han regalado estos letreros y otra serie de cosas, camisetas, delantales, bueno herramientas, cualquier cantidad de cosas, macetas, árboles bueno la lista es bastante amplia, las muestras de cariño de todas las personas que a lo largo de este tiempo han visto mis vídeos y les ha gustado por alguna u otra razón o les ha servido la información que yo doy en este canal y el amigo que sigue mi canal tiene una empresa que se llama justamente arte creativo y esta persona es un artista de verdad se lo pueden ver ahí, arte creativo, síganlo en facebook, es un literal artista, hace este tipo de bellezas personalizadas y es que da la atención a los detalles me hizo las tijeras, la abogadora, me hizo el arbolito, la base dice mi taller de bonsai, bueno está vestido como me he visto yo a veces y aquí está la prueba o sea él tiene camisa roja y delantal azul, aquí estoy yo vestido de camisa roja y delantal azul, la mesa es sumamente parecida a la mesa que yo uso para trabajar en fin, bueno la atención a los detalles es increíble, increíble, sigan a esta persona, se llama arte creativo, él se dedica a hacer maravillas, bellezas aquí tengo un par de fotos que voy a ver si las puedo cargar, pero tal vez ahí se ven, ahí se ve gran cantidad contáctenlo, voy a darles el número para pedidos que es el 8621-464, repito 8621-464 para pedidos, le pueden hacer su caricatura personalizada obviamente para Costa Rica únicamente, pero vale la pena, quise tomarme el ratito y poderlo mostrar y agradecer públicamente a esta persona por tan hermoso detalle, por tan lindo gesto que de verdad me encanta, a mi esposa le fascinó, a mi familia le gustó bastante y es que de verdad esto en realidad es un artista, lograr hacer esto, esto es una figura en porcelana fría, si mal no recuerdo pero tiene que hacer cada parte y esperar a que seque, después hacer otra parte, pegarla, esperar a que seque, luego pintarla, los detalles, el acabado el barniz, en fin, es un trabajo para hacer una figurita de este tamaño que tendrá, no sé, sus, qué sé yo, 12 centímetros, 15 centímetros tal vez hacer una figurita de este tamaño, pues le toma cerca de un mes aproximadamente hacerlo, pero también puede hacerlo para el matrimonio si le gusta su motocicleta o tiene un auto que quiere verlo en caricatura, este amigo se los puede hacer, Arte Creativo búsquenlos en Facebook, contáctelo, ya le di el número, se lo repito, 8621 4064, escríbale, dígale, acabo de ver el video de Jonathan quiero que me haga la caricatura, quiero que me haga los muñequitos para el pastel de bodas, quiero que me haga una figura con mi pareja, quiero que me haga el perro o el gato o cualquier cosa que a usted le guste, para que él pueda hacérselo y de verdad, los precios bastante accesibles, este obviamente pues fue un regalo y quiero que noten también el árbol, es que también me hizo el arbolito y se ve precioso, de verdad que un arte, de verdad digno de aplaudir digno de alabar, digno de agradecer tan hermoso detalle y es que vacilón, me pongo yo aquí a la par y nos vemos en perspectiva justamente, así es que muy agradecido de verdad por estas muestras de cariño por estas muestras de aprecio, de verdad que yo los valoro bastante y estoy sumamente agradecido por estos detalles que van a tener un lugar importantísimo, obviamente en mis recuerdos, en mi corazón y lo voy a guardar con mucho, mucho cuidado, con mucho, mucho amor, de hecho ya estoy buscando una cajita de vidrio o de plástico transparente para poderlo meter y guardarlo que no se me vaya a ensuciar, que no se vaya a empolvar y que me vaya a durar por muchos, muchos años de verdad, mi agradecimiento enorme a Arte Creativo por tan hermoso detalle, pura vida nos vemos en otra ocasión, chao